de gol sumaba, pero bueno aquí estamos, en la apertura del marcador aquí en la cancha 6 en Tortugas que bien le pegó a Ayubar Jornalist para Bauti Ayubar y se viene Diego Cabana y pasa y pasa y pasa y pasa y pasa y pasa y ahí está y ahí está y uno más para Cría la Dolfina precisamente para el Sapo Gasset el Sapo con un buen approach, linda diagonal del gol, la que armó, se le pasa un poquito Cogote y a cobrar Cogote y a cobrar, para que Lertina ponga las cosas, a Foguple sí se viene el sudafricano y va y va y vuelve a zafar Ignacio Duple sí para el gol, enorme lo que juega este sudafricano y se viene Luquina a correr y correr, se va a meter en zona de gol, va Lucas Monteverde y está y está y está y está y está y está un toque más para el gol de Lertina que por primera vez en el partido el saltito que le dio, ¿no? sin embargo la ganan igualmente los de Celeste, Rufino, para buscarlo por acá y ahí está otra vez como corre la yegua de Jejo trata de ganarle desde acá el toque de revés otra vez el tiro de revés a ver si se mete ¡qué gola! ¡es gol nomás del uruguayo! para poner rápidamente distancia de dos y dijimos, ¿eh? corría la yegua de Jejo se tuvo mucha confianza adaptándose a esta posición que juega normalmente ha jugado en su carrera pero normalmente acá en la Argentina siempre lo vimos con y ahora ya no es 7-13 7-5 estamos en la mitad de este cuarto cháquer va al arco, ¿eh? acelera y acelera ¡qué lindo! si queda corta Rufino Benzadón que la levantaba Rufo que la vuelve a ganar chance para la gente de cría de la dolfina de ponerse a uno lindo cogote que se termina metiendo adentro ahí están los ay, qué bien la paró este chico qué buena jugada y se viene por la la revancha el de Lobos se va a meter en zona de gatillo y está, 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 está está, está, está ahí ahora sí dice Guillermo que hace y se viene Rufo y está, y está, y está y está, y está y es gol nomás qué linda manera para los de Celeste no hay duda y va de revés Diego Cavanagh lo amarca por acá Zafaba se pone de derecho se viene y está, y está, y está y está, y está y es gol nomás de Dieguito Cavanagh más allá estriído en polo de alto hándicap veíamos poco y nada de Bajander Jejo que se viene no me digas que va a sacar otro cogotazo de Jejo pasó la tiene de revés se pasa frente al arco ¡no! lindo gol otra vez el uruguayo Rufino Benzadón te dije no dejes agrandar el chiquitín acaba de meter un gol bárbaro en el cháquer anterior se les escurrió en el throwin en este cháquer y mirá la jugada que hizo ¿no? ahí está como le roba la bocha de revés Gonza Pérez que en un momento por cuatro si no me equivoco Rufo y ahora sigue atacando y ahora sí Jejo para quedar mano a mano con Gonza Jejo en el uruguayo y se va a meter con bocha y todo y está y está y está y está y está y está bien ahora por el ERTE el zapo la bocha que le quedaba más atrás se va a acomodar de vuelta va a sacudir cogote desde ahí va a entrar con bocha y todo y ahí está la aguanta la defiende el toque para buscar el arco busca sacar la falta Gonza que le tira el arco Gonza ahí el gol y otra vez adentro lo tiene que dejar jugar Diego Cámara el arco y el gol se viene Rufino se viene Rufino se viene Rufino el toquecito se le abría bien ahí le da y no llega no 3 segundos Diego Cámara a ver la bocha que va 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 y gana el throwing ahora el lado bueno es para el Artina ay Bautio va a ayudar que la manotea saca el cogote lo pone a correr por acá a Rufino a Benzadón se viene Rufo se viene Rufo buen toque para buscar el gol y está 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 no más el gol de Rufino si no hay falta será victoria y es no más de cría la Dolfina con gol sobre la hora de ese nene de Rufino Benzadón que la Dolfina se va a dar a la hora que la Dolfina se va a dar a la hora de hacer